El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha presidido hoy en Madrid la presentación de la nueva guía Repsol 2014, que cumple 35 años. El acto, en el que se han dado a conocer todas las novedades de la edición actual, ha realizado un recorrido por tres décadas de turismo y gastronomía española y ha estado conducido por el actor y miembro de la Real Academia de Gastronomía, Juan Echanove. Para el aniversario, la compañía ha editado el libro 1979-2013, 35 años apoyando la gastronomía española, prologado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y con artículos de Ferran Adrià y Rafael Anson, presidente de la Real Academia de la Gastronomía. Bueno, se cumplen 35 años y quiero decir que este ha sido un viaje compartido entre la sociedad española, la gastronomía española y la guía Repsol. Es decir, hemos sido compañeros de viaje de los increíbles cambios que se han dado en este país. El otro día, el día 6, celebrábamos el 35 aniversario de la Constitución. Bueno, todas las comparaciones son odiosas, pero evidentemente la evolución de la guía Repsol ha acompañado a la evolución de la sociedad española durante estos años. En 2014 son 37 los restaurantes galardonados con los tres soles Repsol y 8 las nuevas incorporaciones a este cuadro de honor nacional. En Eko Cha, del restaurante Azurmendi, Mario Sandoval, del restaurante Coque, Francis Paniego, del restaurante El Portal de Chaurren, Ricardo Sanz, del restaurante Kabuki Wellington, José Rojano, del restaurante La Terraza, Kiko Moya, del restaurante La Escaleta, Coldo Rodero, del restaurante Rodero y Ricard Camarena, del restaurante Ricard Camarena. Para ser merecedor de esto luego tienes que ser muy constante, pues redoblar los esfuerzos si cabe y sobre todo tener en cuenta que es una responsabilidad que te los den a ti, en cuanto hay mucha gente que se los merece también y hay que hacerse merecedor de ellos todos los días. De esto luego tienes que ser muy, redoblar los esfuerzos si cabe y sobre todo tener en cuenta y hay que hacerse merecedor de ellos todos. De esto luego tienes que ser muy que hacerse merecedor de ellos todos, redoblar los esfuerzos y hay que hacerlos. Pues para nosotros supone una alegría tremenda y creo que es el premio a un gran esfuerzo de muchos años, ya llevamos desde el año 2013 años y bueno, un reconocimiento a nuestra labor. En esta edición, Canarias, La Rioja y Navarra se incorporan al listado de comunidades autónomas con la máxima calificación de Guiar Sol, con el portal de Saurren de La Rioja, la terraza de Las Palmas de Gran Canaria y Rodero de Pamplona. Bueno, pues a nivel personal siempre todo este tipo de reconocimiento supone una gran satisfacción, ¿no? Y ser el primero que rompe un poco el techo de cristal de una región, pues también supone una inmensa alegría, ¿no? Hombre, supone un orgullo y sobre todo una satisfacción muy grande del trabajo realizado, ¿no? Es el mayor logro que podíamos conseguir. Y la verdad que estamos muy contentos sobre todo, bueno, todo el equipo. Es una labor, esto evidentemente es una labor de todo el equipo, de mis hermanas, del equipo de cocina, del equipo de sala. Y siempre y cuando, pues bueno, te lo reconozcan, pues siempre es bienvenido, ¿no? Parece que los premios, al final es un premio a una trayectoria, ¿no? De estos 37 restaurantes galardonados, cuatro de ellos son de Portugal. Belcanto, en Lisboa, Fortaleza do Guincho, en Guincho, The Ocean, en Porches y Vila Joya, en Albufeira. Este año la información de Portugal es una información completa. Creo que aparecen como ciento y pico restaurantes dentro de la guía, unos consoles y otros no, pero sobre todo Portugal ya ha hecho un enorme esfuerzo, tiene algún restaurante o algún cocinero entre los mejores de Europa y por lo tanto es lógico que tenga cuatro. Todos los contenidos de Guía Repsol 2014 ya se encuentran disponibles en www.guiarepsol.com, portal referente del turismo y la gastronomía, que en primavera revolucionará su concepto actual para incorporar las últimas tecnologías digitales.